Muchas gracias, senador presidente. Esta reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal permitirá definitivamente ajustar la estructura organizacional para que se pueda eliminar la duplicidad de funciones de los entes públicos y principalmente permitirá a nuestra presidenta ejecutar su programa de gobierno. La reforma que hoy nos ocupa parte de la premisa de atención a las causas y da un giro de 180 grados en el que hacer cotidiano de la administración de nuestra nación por las siguientes razones. En materia de género, reconoce al tema como punto toral de la Agenda Pública Nacional al crear la Secretaría de la Mujer, porque como sabemos es tiempo de mujeres y hay deudas históricas que hoy se están saldando con la creación de esta secretaría. En materia de seguridad, se faculta a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para dirigir la política de prevención social de las violencias, realizar la investigación y persecución de delitos basada en la inteligencia, información estratégica para generar y aportar mayores elementos de prueba que originen y fortalezcan carpetas de investigación ministerial, con la finalidad de que los indicios, datos y pruebas que se recaben sean admisibles en el juicio. En materia de ciencia y tecnología, con la creación de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, se garantiza el derecho de toda persona a gozar de los beneficios del desarrollo de la ciencia, el progreso humanístico y la innovación tecnológica. Asimismo, establece la coordinación de esta secretaría con sus pares, como es el caso de la Secretaría de Energía, para la investigación y desarrollo tecnológico, desde luego en materia energética. Además, la creación de esta secretaría tiene la finalidad de garantizar el desarrollo científico, tecnológico y humanístico para todos y todas las mexicanas, promoviendo el acceso equitativo al conocimiento, buscando potenciar el talento y el conocimiento de las y los investigadores del país. Pues recordemos que con los gobiernos neoliberales se implementó la estrategia de privatizar, supuestamente para mejorar las condiciones del país. Nada más falso. En realidad, generaron un retroceso en el avance tecnológico y científico, ya que los recursos públicos eran destinados para investigaciones de carácter privado, privilegiando a unos cuantos, como fue el caso en específico con algunas de las empresas transnacionales, o en apoyo directo al dirigente del PRIAN, Claudio X. González, como se supo en el sexenio también de Calderón, con el caso de Kimberly Clark. También establece un modelo colaborativo como la Red Ecos, que fomenta alianzas estratégicas y el impulso de universidades nacionales para el fomento y desarrollo de los jóvenes en nuestro país, como es el caso de la Universidad Rosario Castellanos y de la Universidad de la Salud, que permiten, desde luego, captar la demanda de los y las jóvenes que quieren desarrollarse y prepararse en México. Además, se crea la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, partiendo del hecho de que hoy las tecnologías de la información y comunicación son elementos esenciales en la vida cotidiana de las personas. Concretamente, esta agencia será un elemento esencial del Estado mexicano para ponerla al servicio de la ciudadanía, para darle herramientas tecnológicas para que de manera ágil e inmediata ejerzan y exijan sus derechos. Con esta reforma se transita de la Secretaría de la Función Pública a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. Una de las razones expresadas por quien será su titular es que aquí todo es función pública y que hay que dar un paso adelante, es decir, consolidar el modelo de gobierno planteado para la Cuarta Transformación, combate a la corrupción e implementar un buen gobierno para lo que se requiere la ampliación de competencias de esta secretaría. Con relación a las facultades que asume la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno en materia de transparencia y datos personales, resulta consistente con la simplificación administrativa planteada por el gobierno de la Cuarta Transformación. Esto en aras de evitar la duplicidad de funciones y francamente para terminar con el dispendio de los recursos públicos que se realiza desde los órganos autónomos que han utilizado su autonomía para crear enormes estructuras administrativas, ser una burocracia dorada y obtener beneficios económicos exagerados en rubros que de ninguna manera benefician al pueblo de México. Quiero señalar que también es importante tomar desde luego en consideración lo que significa esta agencia que tendrá que ver con las cuestiones de carácter tecnológico y la importancia de que estas funciones que se tienen en la actualidad también sean funciones que desde luego se van a conservar. Por eso no hay que acusar en torno a lo que tiene que ver con el Tratado de Libre Comercio. Las funciones se van a conservar, tenemos que discutir posteriormente lo relativo con los órganos autónomos y una de las cosas muy importantes es decirles que en el caso de los Estados Unidos no existen los órganos autónomos como ustedes lo señalan aquí, que lo importante y lo que sí está contenido son las funciones son las funciones que se van a tener, que se tienen que potenciar, que realmente tienen que existir y no tiene que haber simulación como ha habido hasta ahora y que por esa razón desde luego votaremos a favor de estas iniciativas, de esta reforma que se está presentando de la ley orgánica de la administración pública. Muchas gracias.